La rueda el hombre la inventó, y el camino construyó, las pirámides son dignas de aplaudir. Pero al hablar de un gran progreso, los brillantes en exceso, una cultura que sí se dio a lucir. Platón y Pitágoras fueron más que los demás, Sócrates fue un hombre sin igual. Tu pregunta a tus vecinos, ¿Quién creó las medicinas? Y se aseguró que dirán que un griego fue, griego ser, griego ser, fundadores del saber. Creamos catapultas, ballestas también, construir y esculpir, nuestro triunfo a relucir. Pero trabajo duro nos costó, debo admitir. Inventamos las sirenas, y ladrillos por docenas. Las olimpiadas, bueno, dura semanita fue. Si usted cree en el desarrollo, o quiere comprarse un yo-yo, tenga en cuenta quién lo hizo, un griego fue. Griego es, griego es, ahora ya, nos llaman nerds, y hace un tiempo atrás, éramos de respetar. El mejor peleador, siempre tuvo un buen mentor, un griego fue quien enseñó a boxear. Lanza llamas de comate, y son hajas para infantes. Que la lista se acabó, es lo que crees. Así que antes de bañarte, ver el faro deslumbrante, ten en cuenta de quién lo hizo, un griego fue. Arpas y frutas de pan, y la goma de mascar. La palanca y los forces, el aulos y puentes flotantes. Extinguidores y termómetros, los cajeros y odómetros. Los pistones, oleas, pergaminos, prismas, títeres, muñecas. Suspensiones, lo así más, y olvidamos lo demás. Anclas, cámaras, la lista de seguir. Como trombos, cabos, lámparas, no lo voy a repetir. ¿Creen que llegó de España? No, de Grecia fue.